Hola niños, ¿cómo están hoy? Espero que se encuentren bien, ya estamos terminando esta semana, que es un poco más cortita, aunque a lo mejor nos cuesta darnos cuenta porque hemos estado todos los días en casa, pero mañana es un día feriado, así que hoy día va a ser nuestra última clase y la vamos a tener en la asignatura de Artes. Les quiero presentar la clase de hoy y para eso les voy a pedir que pongan atención, den un segundito ahí, vamos a revisar el material que ya fue enviado a sus papás, aquí está. Bien, estamos esperando ahí que se cargue, ahí está. Nuestra clase de hoy se llama Emocionarte, ya, y es una mezcla de palabras, un juego de palabras que se van a dar cuenta por qué, y es nuestra segunda clase de Artes Visuales. Hoy día vamos a trabajar en expresar nuestras emociones. Lo que necesitaremos hoy día será lápices de cera o témpera, también podrían servir marcadores, lápiz de mina, hoja de bloc o croquera, tubos de papel higiénico y tiempo y deseos de expresarnos, ya. Bien, en el cuaderno de Artes que tengan, o la croquera, les voy a pedir que escriban el objetivo que está aquí, que es el de hoy, cierto, y tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy día, ya. El objetivo es que hoy día puedan expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, experimentando con ellos materiales y herramientas. Así que hoy día vamos a usar distintos materiales, distintas herramientas, materiales como el cartón, como los lápices, las herramientas, cierto, a lo mejor van a necesitar sus pinceles, etcétera, así que con eso vamos a trabajar hoy día. Y para comenzar, quiero partir con una palabra, que es la palabra del día de hoy que podemos agregar en nuestro mundo. Primero, las emociones. ¿Qué serán las emociones? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se referirá? Puede ser algo que sentimos, algo que nos pasa, tendrá que ver con solo nuestro cuerpo, con nuestra mente también, con nuestro corazón. Bien, hoy día vamos a ir investigando de qué se tratan las emociones. Vamos a revisar, voy a dejar nuestra palabra de hoy. Vamos a revisar si se trata... Uy, no se ve, ya me quedo más. Está un poco claro, hoy día mi pizarra. Aquí, aquí se ve. Ahí se ve un poquito más. Vamos a ver, cierto, de qué se trata este concepto y vamos a trabajar con ello. Para eso les tengo una invitación. Vamos a conversar un poquito. aquí, espérame un poco. Ya me perdió otra vez. Ahí, espérame. Se me olvidó un poco aquí. A ver, aquí está. Vamos a conversar un poquito de esta palabra. Ya, ahí. Ahí sí. Las emociones. Y te tengo unas preguntas para que puedas compartir con tu familia también. ¿Bien? ¿Qué tienden por emociones? ¿Creen que hay más de una? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las emociones? Como les decía, hoy día trabajaremos expresando a través del arte nuestras emociones, especialmente pensando en cómo nos hemos sentido en este tiempo de cuarentena por el COVID-19. ¿Cierto? Hemos tenido que estar varios días en casa y eso nos produce distintos emociones, que hoy día vamos a conversarlas. Y para conversar de esto, quiero hacer una llamada. Vamos a llamar a una persona para que nos cuente cómo se ha sentido en este tiempo. ¿Está escuchando ahí? Miren, aquí voy a mostrarles. Miren, aquí estamos. Miren con quién estoy. Estoy con la directora de la escuela. ¿Se acuerdan de ella o no? Sí, se tienen que acordarse. Ahí está. Yo creo que a lo mejor no se acuerdan de mí. ¿No se acuerdan? Sí, yo creo que sí. Sí, mi directora. Mira, tía directora, tú puedes ver algo que los niños no han visto todavía. Yo no les he mostrado el material que tengo aquí. Pero estamos preguntando cómo nos sentimos hoy día. ¿Cómo estamos después de haber estado tantos días en casa? Hemos estado varios días encerrados. Así que yo quiero que tú nos cuentes cómo te has sentido tú en este tiempo. ¿Qué cosas te han pasado o cómo has estado viviendo estos días? Es una pregunta. Hola niños, es una pregunta bien difícil porque todas las personas nos hemos sentido de manera diferente. A las personas que les gusta estar en la casa, están felices. A las personas que nos gusta salir de la casa y andar por otra parte ha sido complicado. Yo lamentablemente no he podido estar mucho en la casita porque hemos tenido que hacer tantas cosas en la escuela, pero sí, tratando de cuidarnos y teniendo las medidas de seguridad que nos indican y todo. Bueno, yo creo que la mayoría hemos tenido, hemos pasado por muchos estados de ahí. Hemos llorado, he aprovechado todos los días, me he sentido preocupada, me he preocupado por niños de mi escuela, familia, se ve algunos niños que están enfermitos, se ven niños que a lo mejor los papás están sin trabajo. Entonces hemos estado atentos a hartas situaciones. También sabemos que niños no pueden hacer las tareas de su casa, entonces siempre nos estamos preocupando. Pero es una situación difícil. Yo sé que muchos de los niños en la casa y los papitos no saben tan bien como actuar porque es algo que nunca habíamos vivido. A lo mejor los abuelitos nos pueden dar mucha experiencia de eso, pero nosotros no. Entonces hay que tener, además, que tenemos mucho acceso a los teléfonos, a la televisión o como antes, entonces eso también a veces nos ayuda para informarnos, pero también no nos ayuda aquí en nuestra cabecita porque vemos mucha información y a veces las noticias no son tan buenas. Pero yo creo que lo importante es que los niños se queden en la casa, no salgan por ningún motivo y que sean los adultos los que se hagan cargo de ellos. Así que esa es la ventaja que tienen los niños, que pueden depender de los adultos. No con nosotros, porque tenemos que ser nosotros responsables de nosotros. Así es. Oye, tía Macarena, ¿y tú en este tiempo has estado sola o acompañada? Yo vivo con mis papás. Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana menor. Entonces estamos, dos personas salimos de la casa porque dos personas tenemos que trabajar, que es mi papá y yo. Mi mamá no ha salido para nada, no la dejamos salir. Y mi hermana pequeña, y algunos niños la conocen. Yo tengo una hermanita pequeña que tiene síndrome de edad, o sea, no es pequeña, tiene 26 años. Pero hoy tenemos que cuidarla mucho, el recorte es pequeña, pero ahí tengo que cuidarla mucho porque ella cuando era pequeñita tenía problemas en el corazón. Entonces, ella nos preocupa mucho. Tratamos de, por ejemplo, cuando salimos, llegar, sacarnos la ropa, lo máximo de ropa que podemos sacarnos en la entrada. Los zapatos, llegamos, nos bañamos, nos escuchamos, aplicamos todo lo que hay que hacer, cuando salimos, vamos con mascarilla, pero ella nos preocupa mucho. Entonces, ojalá y no tuviéramos que salir, pero a veces hay que hacerlo por el trabajo y porque hay que abastarse a hacerlo con la libertad. Así es. Qué bueno, tía, entonces, que no has estado sola para que también puedas compartir lo que te está pasando, ¿cierto? Con otros. Sí, que tome. De repente es bueno tomarse un minuto, ¿cierto? Para conversar, para explicar lo que nos pasa. A veces uno no sabe muy bien, pero cuando empieza a conversar, puede explicar lo que les sucede, ¿cierto? Exactamente. Hay que, todo lo que vamos a hacer, no tiene que decirlo. Llamar a una amiga, llamar a, no sé, a un familiar, o los mismos papás o familia que tienen en la casa, uno tiene que decir y sacar lo que tiene aquí, porque si nos empezamos a juntar todo lo que sentimos, se nos va a inflar el pecho de angustia. Así que, eso no es bueno. Hay que decir lo que sentimos. Así es. Oye, tía Macarena, qué bueno que nos acompañaste hoy día. Yo te voy a mandar un desafío más adelante, que es el mismo desafío que van a compartir nuestros alumnos. Así que, para que tú nos muestres cómo te quedó el trabajo que vamos a hacer hoy día, porque es súper, súper fácil y muy bonito. ¿Ya? Ya. Sacarle la consulta. ¿Los niños saben que hoy día es el último día de tareas para la casa? Saben que mañana es feriado. Saben que mañana es feriado. Así que, hoy día es nuestro último día de casa. Sí. Ahora, dicen que se llaman vacaciones de invierno, pero son vacaciones de doña. Muy bien. Así que van a hacer un descancito. Sí. Una pausa, ¿cierto? Que aprovechen los niños, que aprovechen los días de descanso para hacer cosas en familia. Hay estas cosas que ellos pueden aprender en la casa. Sí. Ayudar, que aprendan a hacer su camita, que aprendan a cocinar. Ajá. Cosas que pueden aprender. Así es. Cuando ellos se acuerdan de que cuando pasó esto, ellos aprendieron cosas. Así es. Sí, sí. Si lo ocupan muchos celulares, mucha atención. Mira, que ya lo ocupamos suficiente. ¿Cómo está usted, Carlita? Muy bien. Gracias a Dios. He estado... Hubo unos días que estuve enfermita, pero ya estoy mejor. Así que ahora, emocionada también por contarles a los niños qué es lo que vamos a hacer hoy día. Así que te voy a dejar, tía, porque nuestros alumnos están esperando una parte que viene ahora. Un abrazo también para ti. Cuídate mucho con tu familia. Un abrazo para los papitos, la mamita. Yo sé que están haciendo un gran trabajo para los niños también, y los echamos mucho de menos. Echamos de menos a esos a otros últimos años. Sí. Y ahora no podemos. Ya van a volverse. Ya vamos a volver. Nos vemos. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Bien, amigos. ¿Qué les pareció? Tuvimos visita hoy día en nuestra clase de hoy. Una vez que hemos podido compartir las preguntas, les voy a invitar ahora a continuar con nuestra clase y tuvimos esta llamada también que nos invita a nuestra directora a tener los resguardos necesarios y también a compartir las cosas que nos están sucediendo. ¿Ya? Y fíjate ahora. A ver, ¿qué pasó aquí? Computador. Ahí está. Les quiero contar que antes de ponernos a trabajar, hoy día les voy a contar un cuento. Hace tiempo que no teníamos la instancia, antes lo hacíamos todas las mañanas, ahora no hemos podido. Este cuento se llama El monstruo de colores. A lo mejor ya lo conoces. Lo puedes encontrar en YouTube por el título. Yo después igual les voy a compartir el link. Pero ahora se los voy a contar yo. Así que quiero que lo escuchen. Ya, vamos a poner el videíto que lo tengo aquí. A ver aquí. Ahí está. Todavía no me acostumbro mucho a mi nueva pizarra. Ya, a ver, aquí está el videíto. Denme un segundo porque necesito adecuarme los audífonos porque si no, no voy a escuchar lo que dice el video. Espérenme dos segundos. Aquí estamos. Ya. Entonces yo les voy a contar este cuento. Ustedes van a poder interactuar también con este cuentito en sus casas. Ahí. Y luego de eso van a poder hacer las actividades de hoy que están muy entretenidas. ¿Ya? Así que vamos a ver. Esta es la pantalla. Aquí. Lo vamos a poner en grande para que ustedes puedan ver. Vamos a ver si nos resulta. Ahí está. Espérenme un poquito. Ya. Espérenme que aquí se me apaga. Espérenme que aquí se me apaga el monstruo de colores. Espérenme que aquí se me apaga el monstruo de colores. Este video lo ha facilitado Aula de Elena y está escrito por Ana Llenas. Este es el monstruo de colores que hoy se ha llenado raro, aturdido, confundido. Oh, ¿qué pasó? No sabe muy bien lo que le pasa a este monstruo. A ver. Espérenme un poquito. Estuvimos ahí. Ahí, ahí sí. Ya te has vuelto a liar, a pelear. No aprenderás nunca. Mira, pásale el dedito a la pantalla. Ayúdalo para que se le vayan las dudas. Eso. Dice, oh, y menudo líder que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. ¿Quieres ver cómo está este monstruo? Mira, mueve la pantalla un poco. Muévela, muévela. Uy, mira cómo tiene tantas emociones nuestro monstruo. Míralo, míralo. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. Tiene una amiga. Mira esa amiga. La está ayudando. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Parece que este mozo quiere jugar. Miren, hágale cosquillita en la pancita. Pásale el dedito por la pancita. Miren. Le da cosquillas. Eso. Miren, se le mueven los bracitos. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas y juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. Miren cómo bailan. ¿Quieres bailar? ¿Les gusta bailar? Sí, yo sé que sí. Hemos bailado varias veces. Mira, esta es la tristeza. Siempre está echando algo de menos. Es suave como el mar. Dulce como los días de lluvia. Mira. Mira el monstruo. Está triste. Quizás hay que hacerle cariño. Hazle cariñito. A ver. En la pantalla. Mira. Parece que se está sintiendo mejor. Ya no está tan triste. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. Mira, ahí está nuestro monstruito en la pecera. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Mira cómo está este monstruito ahora. Mira, un poquito enojado. ¿Están sentidos así? Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. Mira, este monstruo está rabioso. Ayudémoslo a descargar su rabia. Mira, pásale el dedito para pintar en la pantalla. Mira, vaya a la pantalla. Eso, mira, ahí está. Pásale los deditos por la pantalla. Mira cómo pinta este monstruo. Vaya. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Mira ahí. Nuestro monstruito está escondido. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Ahuyenta esto. Ah, mira. Esto es fantástico. Sácalos con las manos de la pantalla. Sácalos, sácalos. Sácalos. Eso, muy bien. Sácalos. Para que el monstruo no se asuste. Mira ahí, ya se le pasó. Mira ahí.